... En la bolsa Como el viejo armando monza Postando onzas Vox Life ¿Quién cobra? ¿Con quién cortas? Yo con mis compras No somos flotas Ninguno falta Ninguno sobra No, Ticán Este milita Por la verdad y no hay curitas La ciudad está maldita Campaña y concepita Acompaño con cejita Se quita el pánico Cuando lo clásico me invita La vida es como en Soul Park O sea, este Lightweight El guante a South Park Superioridad Ante la ley Y un sol que no hace sombra Chávez dulce no lo compone Para escribir mis copas Van a banalidad Van a decapitar Al que no van a dar Y de formas de autoridad Y de más normas Que no se nombran por acá Quiero libertad Un recinto está En la enfermedad Irreversible, hermano En la humanidad Conojo navaja, hermano Excitado por el porno Exiliados del entorno Trastornados Enfermedad Irreversible, hermano En la humanidad Hay monos con navaja, hermano Excitado por el porno Exiliados del entorno Trastornados Barrax autótonas A todo na' Yo no pago más Yo hago bonito como canto Nao y perdono más Porque prego no paz Porque me pongo en tu lugar Cuando te equivocás Si la vida fugaz No hay que vivir de puta Hay que pedir ayuda Saber jugar sin el hasta Es un buen jugador Saber cuando te equivocás Y así un poco mejor Captás Las cartas bailan A tu alrededor Pocas ropa en el roped Y lleno el plato Sofero Ya no planeo Pero Ni hardcore Ni popero Mi línea es un motero Y mi flow sigue soltero Saben que tenemos hits Y piden que lo soltemos Ponemos lo mejor Si no funciona Cortemos Así no somos nosotros Juego todo No pero Aunque mi mente a veces Como la suya Este confusa Creen ser de USA Pero la gente los usa Enfermedad irreversible hermano En la humanidad Hay monos con navaja en mano Excitados por el forno Exiliados del entorno Trastornados Enfermedad irreversible hermano En la humanidad Hay monos con navaja en mano Excitados por el forno Exiliados del entorno Trastornados La gente vaya a la casa ¿Qué pasa? Hay gente aquí diciendo Yo soy un ejemplo En el mundo De ustedes hermanos los tenemos que ir hermanos ¡Eh!